Con el preciado don, heredado por su padre, el cacique de la Junta, el gran Martín Elías, entonó con sentimiento la canción La Vida del Artista, en memoria a su antecesor. Sin razón, fue ahí la deidad, que era alegre y divertida, con mis canciones sentidas, vivía como el chupaflor y ahora tú me estás matando de dolor, tanto desprezo y tanto desamor. El conversatorio que deleitó a los asistentes con apartes familiares de la vida del cantautor, tocó los corazones de muchos. Y no era para menos, ya que el gran Martín Elías no pudo evitar que sus lágrimas brotaran al estar presente en uno de los homenajes a su padre. Y ahora tú me estás matando de dolor, con tanto desprezo y tantito desamor. Y cuando salgo a divertirme en los parrandas, no me provocan, tómame un trago de ron. Y a mis amigos con frecuencia me reclaman, y hasta me dicen que soy un tonto llorón. Pero es que no se imaginan los señores, tengo la alma partida. Aplausos para yo me. Muchas gracias.